Domingo de la Ascensión del Señor Del Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo del 16 al 20 En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado Al ver a Jesús se postraron aunque algunos titubeaban Entonces Jesús acercó a ellos y les dijo Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos Bautilizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado El monte es el lugar de la cercanía de Dios Desde él va a enviar Jesús a los suyos al mundo Se postraron al aceptarlo como Señor Aunque algunos vacilan porque aún no tienen la fe suficiente para asumir el destino de Jesús Con todas sus implicaciones e imprevisibles consecuencias Los apóstoles habían compartido su vida durante unos años con Jesús Son testigos de sus enseñanzas, de sus milagros, de toda su vida A pesar de ello no comprendían siempre Jesús resucitado ha recibido del Padre pleno poder Sobre toda la realidad fruto de su entrega total Un poder que es servicio aunque se fundamente en el amor Y les dijo vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos Los discípulos deben tomar el relevo de su obra Esta es la razón de la iglesia Continuar con fidelidad el camino marcado por Jesús Y la iglesia somos todos los que seguimos a Jesús La misión a la que envía Jesús a sus seguidores es universal Y consiste en hacer discípulos a todos los pueblos Bautizándoles el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado Jesús desde su vida al cielo Podemos entablar contacto con Él Por el amor a los hermanos, por la oración, por los sacramentos A donde iban los discípulos Él los acompañaba y ayudaba Por eso nos sintieron pena De haber perdido su presencia corporal Ellos se apostaron, dice al final, ante Él Y se volvieron a Jerusalén muy contentos Y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios Dice San Lucas Con su desaparición ha dejado sitio otra presencia Libre de las limitaciones Que nos tiene sujetos este cuerpo mortal Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones